Como un abanicar de pavos reales en el jardín azul de tu extravío con trémulas angustias musicales se asoma en tus pupilas el hastío Es que quieren volver tus amores de ayer a inquietarte y me quieren robar el divino penal de adorarte Es que quieres sufrir y volver a vivir tus desvelos O es que matan tu amor poco a poco el dolor y los celos Has perdido la fe y te has vuelto medrosa y cobarde El hastío es pavos real que se aburre de luz en la tarde Si una vez asomó que no vuelva a tener la osadía de manchar la esmeralda de tus ojos Vida mía Si una vez asomó que no vuelva a tener la osadía de manchar la esmeralda de tus ojos Vida mía Si una vez asomó que no vuelva a tener la osadía Gracias por ver el video Gracias por ver el video